...como enganche Colón manteniendo el equipo que le dio buen resultado jugando como visitante pero que con Olgo estuvo solo un ratito bien en el primer tiempo Pozo, obligado con el pie Prefieres jugar con Rosales, ir otra vez para Cárdenas, el pelotazo Lo buscar por atrás, pero había infracción Ahí estaba el polaco Bastías, se le fue Velázquez Llegaba Arrasa, sigue Velázquez, no ha pasado nada Muy cerca estaba Valdásquez, sale jugando Prediker Presiona Barrales, la dejaron, atención que va el pelotazo, se desvía Mira Pozo, señoras y señores Pelotazo de Montero termina en este tiro de esquina para Unión Lo único de Unión, ¿no? Claro, claro Buena pelota para Velázquez que está habitado, se viene Unión, atención que espera Barrales En el banco de Colón de Santa Fe Con Siacua que hoy tiene su estreno en el clásico Atención que viene González, la tira Leandro Alta sobre El ex Olimpo y este Está perdiendo Colón en su casa, 1-0 Gana Orión, gana el Tate Busca el empate Rápidamente el conjunto de Siacua 11 minutos 10 El pelotazo para el bich y barrera Le va a quedar a Toni Costa Se acaba como podía Montero, es pelota para Colón El de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, juega otra vez con Uri Barri Lo busca González Aquí la tira Tomi Costa, ya se muestra fuerte Está bien, está Moreno en la pinta, desesperado Moreno Atrás, para González Lo que preocupa es el que hace González y Costa por la izquierda Por eso que habla permanentemente con los defensores Judelka Porque ahí ha perdido la marca un par de veces Viene el pelotazo Sacaba como podía Es Ramuspe Y ahora quiere la contra, Unión La llega para Marca Arcante Aquí la tiene Pablo Rosales Venía por el medio Salía jugando como podía Sarmiento La pelota viene para Barrales Está habilitado Barrales Se viene Jerónimo Por el medio viene Rosales También Melaje Viene el pelotazo Saca Pozo Manotea El pelotazo, gol ¡Gol! Ya la tiene Barraza El centro para González Saca Vera El rebote será de Ramuspe Que la vuelve a meter al área Espera González Intenta Montero Saca el hombre de Unión Aquí Urribarri Abre el juego Bruno Urribarri con González En la marca Vera Apodía Leandro González Habrá lateral para Colón Que pierde dos Raldes Le regaló esa pelota a Montero Autor del segundo Montero solo por la izquierda Viene Velázquez Y Pablo Rosales levanta la cabeza Descubre una pastilla Viene para Costa Le va a quedar a González Ahí está González Otra vez para Costa Le quedó atrás ese balón Viene Vera Solo por la izquierda Viene Costa Se viene el bichi Prediger Espera Iván Moreno En la marca está serviendo Viene otra vez para Prediger Costa Prediger Se anima Prediger Vino para el bicho Otra vez para Prediger Por el medio está González El pelotazo En la línea Esto es lo que tienen que hacer Los volantes de Colón Sorprender Porque hasta aquí No lo han hecho Se viene Montero Autor del segundo En la marca Para Prediger Caraba Fausto Montero Jugó para Serviendo Se abre Velázquez Para atrás Cárdenas Aquí el chango Se quedó mejor esa pelota el bichi Se le busca ardejo Cerramos Pero le hizo bien el bichi Le quedó a Esteban Fuertes Jugó para Iván Moreno Se viene Moreno Va a probar Moreno El cabrón Le quedó a Bastia Preparen Apunten Abrió para Costa De evolución Aquí la tira el bichi Está abritado Espera el polaco También está Iván Moreno Señoras y señores Otra tira de esquina Desde el lado Pelotazo buscando el bichi Fuertes Aparece Bendaño Costa Para González Iván Moreno Se abre Uribarri Prefiere ir por el otro costado Con González Aquí la tira Leandro Costa Quiere cambiarla toda Pero no podía Aparecía Bruna Aquí la hizo bien Tommy Costa Para el bichi Intenta la media vuelta El bichi Y para Uribarri Viene Bruno El pelotazo No venía nadie No llegaba nadie Por el medio En el cuadro menor Avisaba Uribarri Era buena No pero claro Se viene Moreno Juega para Costa La tiene Tommy Pelotazo para Uribarri Como podía Sacaba Montero Costa Moreno Raldes con Uribarri Esa pelota para Viva Para González Pero Montero Muy atento Sarmiento Otro que ha jugado Un buen partido Intenta y vital En la mitad de la cancha Uribarri Montero Se rebotó Esa pelota Arribar Moreno Y Fagresi En el arranque Del partido Lo primerió unión En una cuestión Que es fundamental En este tipo de partidos Moreno Se viene Iván Moreno Costa Prediger Pique Uribarri En el área Espera González También está el Vici Llegará al centro De Uribarri En Sobien Bruno Desbordó Y el centro Es para Iván Atento Estamos con Pablo Pendaño Montero Montero y Rosales Rosales y Montero Autores de los goles Que le da la victoria Del clásico Aurión Otra vez para Rosales Que ven que la hizo Por el medio Jerónimo Barrales Está habilitado Otra vez con Lonco En Higuaín Aquí la tiene Federico Juega Higuaín Cubre el balón Aquí la tiene Uribarri Otra vez para Higuaín Juega Juega el conjunto De Siacua Higuaín Uribarri Espera González En el área Montero Montero Ganó Uribarri Unión tiene más la pelota Que en el final del primero Tiene mayores posibilidades De sacar contras Se viene Uribarri Se viene Uribarri Y el centro es para El Vichy Le quedó al Vichy Lo sorprendió El propio goleador No podía quedarse Con esa pelota Vendaño Morino Sigue el peligro Con Uribarri Aquí la tiene Higuaín Otra vez para Bruno Bruno quiere meter En el centro Marca Renzo No quería complicaciones Quería lateral Pero será tiro de esquina Desde la izquierda Para Colón Al gole decía Vendáño También está González Abriéndose También está el Vichy Fuertes En el área Ya esperando Quizás que este hombre Meta un centro Va González Se desvía Viene Bruno Viene Uribarri La dejó para Lesman Sacaba Ramupe Increíble Pero real Esta sí Creacionó De Ripley Se la regaló Suavecito Suavecito Le dio a Lesman Y se viene Unión Se viene llevando La pelota Montero Frente a la marca Ahora de Raldes Atrás para Pereira Espera Barrales Lo perdió Colón al descuento Ahora la pierde Pereira La vuelve a recuperar Sarmiento Vino para Barrales Que está habilitado Cuida el balón Unión Sarmiento Velásquez La pide Pereira Prefiere jugar con Sarmiento Aquí la tiene Cárdenas Grita el público De la gente de Unión Responde A medias El de Colón Aquí le costa Quiere meter otra vez La contra El Sabal